La Fiesta Provincial de Ladrillo 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 La idea nuestra con la gente rural Es organizar todos los años Víspera La Fiesta Provincial de Ladrillo Para que quede ya como una fecha De acontecimiento ya todos los años ¿Y eso a partir de qué hora? Está programado a partir de las 10 de la mañana Pero aquí que se junte la gente Todo siempre empieza a mediodía Hasta las 10 o 11 de la noche Se anotan los jinetes Y bueno, comienza la doma Y ahí hay varios entretenimientos en el medio Y después la actuación de los grupos Chamameseros y también Cumbiero Que están ya en la cartelera Bueno, volvemos a invitar a la gente Para este fin de semana la doma Y para el 15 Tenemos la Fiesta de Ladrillo Sí, este fin de semana El día domingo A partir de las 10 de la mañana Tenemos programado a dar inicio Aquí en la cancha del club deportivo Sargento Cabrón En el barrio norte de la localidad Una cartelera de grupos Que van a estar Ángel Picciotti La Gauchita Los Michos en la Bailanta Batallita Y va a cerrar Jorge y su Príncipe Así que una cartelera También acorde a la gente Y al gusto de todos De todos los chicos Que vienen a Que participan de esta doma ¿Y para la Fiesta de Ladrillo ¿Qué podemos adelantar de grupos musicales? Y arrancamos el 14 ya La Fiesta Nosotros bien chamameseros Le decimos nosotros acá Van a estar Ángel Picciotti La Gauchita Jorge Los vecinos José Ramírez Y los paisanos Que eso van a abrir La grilla La grilla El día 14 Después del día 15 Va a estar arrancando Nazareno Que es un grupo acá De la localidad Tony Roja También que es hijo Oriundo de aquí De San Lorenzo Mario Bofil Que es el plato fuerte Samba Total Los Matua Y Happy Hauer De Bellavista También va a haber La elección de Reina Y bueno La entrada Recordamos que Nada más 20 pesos Y todos los recaudados Es para los Amigos ladrilleros Que son los que van a estar Encargados De cobrar la entrada Y poner la cantina Muchísimas gracias Rufino Y bueno Vamos a estar Seguramente Mostrando un poco De esta gran fiesta Y bueno ¿Qué es el plato fuerte? De la entrada Y bueno De esta gran fiesta Y bueno Y bueno El plato fuerte Gracias.